¡BALAR MORGULIS, FRIKIS! ¡BALAR MORGULIS, FRIKIS! Y comencemos con el video de esta semana. Y comencemos con el video de esta semana. Y comencemos con el video de esta semana. Y también estas pulseras que tiene aquí en las muñecas que sirven para defenderse y atacar cuando está el personaje en combate. Una de las cosas que en lo particular a mí sí me hizo bastante ruido y que de hecho me llamó agradablemente la atención fue el hecho de que en el casco del personaje nosotros pudiéramos notar este plástico amarillo traslúcido. Donde podemos ver de fondo los ojos de Hope Van Dyne, el personaje interpretado por Evangeline Lilly. Que de hecho este personaje pues tiene también su rostro de cambio. Donde podemos ver a la actriz ya en forma. Que pues ahora sí que sin el casco. Que de hecho en este caso en particular me llamó bastante la atención y me agradó que sí el rostro se pareciera completamente a Evangeline Lilly. Ya que como lo hemos visto en las diferentes figuras que hemos reseñado. No todas llegan a tener un parecido exacto al actor que interpreta al personaje. En este caso en particular me agradó totalmente ese detalle de la figura y creo que esa fue una de las razones principales por las cuales quise conseguir la figura en su momento. Ya que cuando salió la primera parte de Ant-Man no tenía mucho que acababa yo de ver la del Hobbit. Y pues Evangeline Lilly también sale en la trilogía del Hobbit interpretando a Tauriel. Y también había salido en otras tantas películas y la actriz pues siempre me ha gustado como actúa. Y como este lleva sus papeles y pues realmente en la película de Ant-Man me agradó totalmente. Y cuando sacaron la figura para la segunda parte pues quise tenerla en mi colección ya desgraciadamente conseguir un Ant-Man a estas alturas. Es algo complicado y caro de conseguir pero no lo descarto que en algún momento podamos tener una figura para complementar a nuestra Wasp. Además de que en la versión latinoamericana es la voz de Trunks de Dragon Ball Z. Pero claro el Trunks adolescente. Entonces este pues ya a lo mejor en algún punto podremos conseguirla. Nuestra figura tiene diferentes accesorios aparte de el cambio de rostro. Tiene este que es un complemento de la espalda que es donde deben de aparecer las alas del personaje. Que de hecho aquí es la versión con las alas retraídas. Aquí lo podemos notar así se ve con el vamos a llamarlo Jetpack si lo quieren ver de cierto modo para que se vea en un modo reposo como tal. Pero pues también tiene las alitas aquí de la avispa para que se las podamos incluir a nuestro personaje. Pues esto es bastante fácil nada más zafamos de aquí agarramos colocamos y ahora sí el personaje ya tiene sus alas para que pueda emprender el vuelo ahora sí en forma de ataque. Que de hecho aquí podemos también cambiarle las manos para que nosotros podamos ver un modo de vuelo o una posibilidad de vuelo un poco más acorde a como se debe de ver en la cinta. Esos cuestan un poquito trabajo y recuerden que hay que tener bastante cuidado a la hora de que nosotros le coloquemos las manos a los personajes. Porque bueno como sabrán los joints en estos casos tienden a ser bastante pequeños y con cualquier babosada que nosotros lleguemos a hacer pues los podemos doblar, trozar o inclusive dejarlos en la parte interna de la figura. Y pues sacarlos va a ser una verdadera odisea a tal grado de que podemos dañar permanentemente nuestra pieza. Y pues así ya podemos colocar de este modo nuestra figura para posarla haciendo alusión de que está volando. Y pues ese es uno de los detalles bastante coquetes que tiene esta pieza. Aunque como reitero es una pieza bastante simple, bastante sencilla, no tiene muchos accesorios, no tiene muchos elementos que reseñarla. Pero en cuestiones de movilidad la figura está bastante bien, digo las piernas se le mueven perfectamente bien, sin ningún tipo de rigidez. Aquí podemos notarlo, las rodillas, los pies y las piernas se mueven perfectamente sin ningún tipo de rigidez. Los brazos igual se mueven bastante bien, no hay ningún problema en esa parte. Nada más que eso sí, como es una figura femenina, recuerden que estas figuras tienden a ser un poquito más delgadas en piernas y brazos. Lo cual si nosotros las forzamos podemos llegar a romper los joints que tienen en las uniones de codos y de rodillas. Y a la hora de que nosotros estemos forcejeando la figura podemos romperla sin querer. Así que hay que tener muchísimo cuidado. Esta no tiene un joint de mariposa como tal, ya que nada más es la unión normal que tienen las figuras para poder mover los brazos. Entonces pues nada más tiene una unión bastante sencilla, pero aún así no me desagrada la movilidad. Y pues el rostro se le puede cambiar sin ningún problema. Recuerden que esto es bastante sencillo, nada más es agarrar, zafar de aquí, agarrar la figura civil, bueno el rostro civil. Y colocárselo y ya quedaría de este modo nuestra figura con el rostro de la actriz Evangeline Lilly. Ahora sí podemos ver a Hope Van Dyne en todo su esplendor en su traje de Wasp. Sinceramente la figura me agradó totalmente, tengo que ser honestos. La pude adquirir gracias a que estuvo en oferta. Ya que de otro modo pagar arriba de 500 o 600 pesos por la pieza hubiera sido realmente una mala decisión en cuanto a inversiones se refiere. Ya que siendo honestos la figura está muy chida, pero desde mi perspectiva no vale más de 400 pesos. Además de que esa tiene la cabeza de Cool Obsidian para poder armar la figura como pieza buff. Les voy a ser completamente honestos, esta buff no la voy a utilizar yo, ya que no pienso unir las piezas para crear al personaje. Así que vamos a hacer algo. Si ustedes se suscriben a mi Instagram y mandan un mensaje a nuestro canal de YouTube de que se suscribieron a mi Instagram. Y dicen el pinche Dano me va a regalar la cabeza de Cool Obsidian. Yo les doy la pieza completamente gratis. Si quieren armar a este personaje y por alguna razón les falta la cabeza, pues yo se las regalo para que puedan armar su figura. Recuerden nada más tienen que suscribirse a mi Instagram, seguirme ahí en mi Instagram y mandar un mensaje a nuestro canal de YouTube. Y también suscribirse a nuestro canal de YouTube para que se puedan llevar esta pieza completamente gratis. Si son de Veracruz o de Jalapa pues va a ser muchísimo más fácil. Si son de fuera de la ciudad, si ustedes se absorben los gastos de envío con muchísimo gusto, se les puede enviar la cabecita de este Cool Obsidian. Pero pues, como les digo, yo no la voy a armar. Entonces pues es una pieza que voy a tener ahí nada más haciendo polvo. Pero la figura en particular es una pieza que vale totalmente la pena si eres un fanático de la actriz o un fanático del personaje. Pero ojo, conviene comprarla solamente en oferta. Arriba de 400 pesos, sinceramente no es una figura que valga tanto por los detalles tan limitados que tiene. Sale, o sea, la figura está muy bien en cuanto a movilidad, en cuanto al esculpido del rostro. El rostro fue de las cosas que más me encantó de esta figura. Pero vuelvo a lo mismo, un precio accesible es lo mejor para adquirir esta pieza. Si la encuentran de remate de oferta, adelante. Hágase de esta figura, no se van a arrepentir. Además de que si son habilidosos en el Photoshop, créanme que las fotografías con esta figura van a valer totalmente la pena. Ok, voy a ser completamente honesto y justo con ustedes, aunque la figura es bastante sencilla. Y si se parece a Evangeline Lilly, esta figura debe de estar en tu colección si eres un fanático del UCM o del personaje como tal. O por qué no, del actriz también. Yo tengo que reconocer que la figura la tengo en mi colección, ya que la conseguí en una oferta especial en una tienda departamental aquí en la ciudad de Veracruz. Aunque sí, yo ya tenía los planes de conseguirla, no fue hasta esa oferta que la pude tener en mis manos. Y créanme, no me arrepiento de nada y al final del día ustedes van a ser los que tienen la última palabra. Pero si a ustedes también les gustó esta figura y el video de esta semana, recuerden darle like y compartirlo y seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Energy Media MX, en YouTube como Sector y en Twitter, Instagram y Twitch como Sector MX. Recuerden que la E es un 3. Y a mí me encuentran en Instagram y en TikTok como Rafriki. Recuerden que toda la semana tenemos contenido en todas nuestras plataformas. Los días lunes siguen jugando mis compañeros Rocket League. Los días miércoles Fall Guys. Los días viernes yo sigo jugando diferentes videojuegos a través de Twitch. Y los días domingos seguimos con el video podcast hablando de diferentes temas. Además mi compañero Alan Britt sigue jugando el Truck Simulator, donde también está interactuando con los fanáticos. Y también les está cumpliendo algunos caprichitos con los camiones que está armando ahí en el juego. Nosotros nos vemos y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!